Las vacaciones románticas de Gastón Sofriti y Estefanía Reutemann Las vacaciones románticas de Gastón Sofriti y Estefanía Reutemann iniciaron su idílica relación el año pasado, luego de una prueba de cámara para el rodaje de Simona. Sin embargo, se conocían de antes, allá por el 2014 se encontraron en un boliche y se besaron pero no volvieron a verse hasta tres años después. Sacado casi de una historia de amor de película, los chicos parecen vivir una relación súper intensa y bonita. Estar con una persona como Gastón, que tiene los pies sobre la tierra y es súper bueno y contenedor, me ayuda un montón a tener la cabeza en paz y me hace tomar las cosas con calma, dijo Steffi en una entrevista para Teleshow. Ahora, alejados ambos de los estudios decidieron tomarse un tiempo para relajarse en las playas europeas. Primero pasaron unos días en Barcelona y luego partieron a Mallorca. Ambos compartieron instantáneas en sus cuentas de Instagram de sus días, fotos de comidas típicas, de los paseos por lugares turísticos, imágenes en la playa y hasta un tierno beso. No sé tú pero yo, escribió Gastón en la fotografía donde se están besando con el mar azul detrás. Además, la actriz contó cómo mata el tiempo cuando su novio se encuentra ocupado haciendo algo. ¡Adiós Barcelona! ¡Manejamos mucha felicidad aquí! Yo te despido así mientras mi dúo dinámico se pega a una ducha volveremos pronto. Coma escribió la conductora acompañando un video donde se la ve bailando muy sexy. Mira las imágenes de la joven pareja del momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!